Hola Tauro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Taurino, Taurina, ¿cómo les va? Les traigo una tirada general para el mes de junio Recuerden, si son Taurinos, Taurinas, si sos Taurino, Taurina, busca tu Ascendente, tu Luna Para terminar de complementar el mensaje, busca el video en mi canal, ¿sí? Mirate el otro horóscopo, bueno, horóscopo, es medio una tirada a modo de horóscopo también Porque más o menos comento cómo vienen los planetas Tené en cuenta, Tauro, vos hace como 6, 7 años ya que venís en cambios profundos en base a tu personalidad Durante lo que es junio se activa mucho tu Casa 2 Que es tu casa de valoración personal Hace un buen tiempo ya que venís trabajando en tu valoración personal En darte valor a vos mismo, en valorar las cosas que te gustan Y en hacer plata, sobre todo Acá, posiblemente si sos, sobre todo, si sos Ascendente Tauro Has tenido recompensas económicas muy interesantes Y si no las tuviste, las tenés que aprender a tener Vas a estar en una situación en la cual Todas las cosas se van a dar para que aprendas a valorarte más ¿Sí? Así que Tauro, vamos a ver qué traes junio para vos a nivel tarot Es una tirada general, no vas a poder ver todas las cartas Pero son varias cartas las que estoy usando Así que Bueno, hablando de valoración personal Te veo que allá, si tenías que tener alguna recompensa económica Ya la tuviste Y ahora estás liberándote un poco Si tenías un trabajo que no te gustaba O que no la estabas pasando muy bien Estás empezando a liberarte un poquito Te veo en una situación de hacer un poquito de malabares también a nivel trabajo Pero te veo mucho más liberado y tranquilo Que de como venías antes también Mirá En síntesis del mes salió la templanza La templanza es una carta de tranquilidad Es un ángel, mirá Tiene un pie en la tierra y un pie en el agua Así que Lo que se recomienda cuando sale la templanza Es todo lo que tenga que ver con el equilibrio Mirá como se pasa el agua de un lado al otro Bueno, como te decía El pie sobre la tierra simboliza un enfoque de tu visión en lo material Y el pie en el agua es otro enfoque en lo emocional Entonces se requiere Hay una ayuda también, acá hay energía que viene desde el más allá Ayudándote a tratar de empezar a equilibrar tu vida Hay comunicaciones Hay cosas que están pasando desde un modo muy fuerte también En el medio, como estás viendo ahí Salió tres de espadas Así que voy a arrancar por ese lado A nivel amoroso Esto creo que es uno de los peores momentos que te ha tocado vivir en el último tiempo Me da a mí esa sensación, ¿no? Estás No sé si perdiste algún ser querido O alguna persona que te importaba mucho Alguien a quien amabas profundamente Hay traiciones Muchas armas de doble filo, ¿eh? No sé si vos traicionaste y después te traicionaron Porque veo Veo como un ida y vuelta Acá Mirá En el amor, ¿eh? En el amor Diez de espadas Claro, es un apuñalamiento por la espalda literal, ¿no? Después un corazón y apuñalado Como si esto no alcanzara, ¿no? Como si ya esa traición fuera mucha Acá después se apuñala un corazón Y después Se produce un rechazo Es como si hubiese un triple rechazo Básicamente La verdad que no es tu mejor momento a nivel emocional ni sentimental Veo que también Estás cansado ya de De que sea siempre lo mismo Por eso termina saliendo este cuatro de copas, ¿no? Que es cuando le ofrecen algo y uno dice No, la verdad que no quiero esto Por ahí vuelve alguien Que te ha lastimado mucho Y lo rechazás O vos tenés ganas de Vengarte de alguien que te hizo mal Y cuando aparece esa persona la rechazás Acá hay muchos juegos de doble filo Muchos juegos de la traición también Me da la sensación que es como un feedback Me da la sensación Te voy a mostrar por qué Te voy a mostrar cómo viene tu pasado En base a este mes de junio, ¿no? Así está tu pasado Entonces veo que venía Piloteando como un campeón Piloteando como una campeona Y de repente ¡Pum! Quietud Ataduras mentales Puede ser que todo haya empezado Por una situación de posesión De celos De celos Puede ser amistades celosas Que se metieron en el medio Puede ser que esto venga Que te estaban traicionando Y no lo querías ver Puede ser también, ¿no? Porque veo ataduras mentales Veo ataduras mentales Veo que tal vez alguien Por quererte poseer Terminó lastimándote Puede ser también, ¿no? Y Esta sacerdotisa con el rey de espadas Acá hay una relación Entre una persona pasiva Y otra agresiva O sos vos mismo O entre los dos Estaban armando este tipo de lazo Puede ser laboral también, ¿no? Pero lo que pasa En el trabajo En el pasado te veo bien Es como si fuese que en el trabajo Es lo único que venías Un poquitito mejor De lo que Que lo demás Bueno Esta sacerdotisa ¿Por qué digo que esto Esta parte de que el juego Era como un feedback? ¿Por qué veo? Este apuñalamiento por la espalda La sacerdotisa Como diciendo No sé Te retraicioné Y me hago el santo O Te retraicioné Y me hago la santa Y este hombre Viene a cortar con todo ¿Sí? Acá Hay un hombre Cansado Ya sea Si sos hombre Estás queriendo cortar Con todo eso Ya basta Puede ser que haya pasado También en la familia Capaz te separaste De alguien En un pasado Es lo que más veo En esta tirada Si estás solo Sola También Hubo esos juegos De ahí De seducción Medio de atracción Fatal Lo re veo Eso Veo energías activas Y pasivas A la vez Veo a alguien Que quiere quedarse quieto Y otra que se quiere liberar Romper Así que Nada Celos Traiciones También es importante Si esto te pasó En el amor Digamos Si te sentiste Traicionado Te sentiste apuñalado Por la espalda Decir Estaba pasando todo esto Y yo no lo estaba viendo Bueno Hay que calmarse Hay que meditar Y va a venir bien Un buen tiempo De introspección Yo creo que es lo mejor Que puede pasar Quedarse quieto Y esperar que las cosas Se calmen un poco Cuando todo está por explotar Y se sigue queriendo arrancar Para ese lado Hay más tendencia A que explote Que a que se resuelvan Las cosas Así que Bueno En base A lo que es el presente En base a lo que es el presente Tenés El loco Siete de bastos El carro Tres de espadas Seis de copas Y la estrella Bueno Acá ya Como te decía Acá ya Como te decía Esa energía Que estamos viendo recién Es la energía del pasado ¿Sí? Tampoco Tranquilo Tranquilo Vamos a ver Que hacemos con todo esto Veo de nuevo Y encima trae esperanza No sé Es medio raro Capaz alguien viene A prometerte Que va a cambiar Te quiere hacer ilusionar Y vos decís No la verdad Paso porque esta persona En el pasado Me hizo re mal Veo que También A nivel emocional Hay algo Que te das cuenta Hay algo Que estaba pasando A tus espaldas Sin que vos lo supieras Y te das cuenta Ahora Y no la podés creer Porque es ahora Esto que estás viendo ¿Eh? Alguien te ofrece algo Y vos rechazás O te veo sin ganas Alguien te ofrece algo Y vos rechazás O te veo sin ganas Se cayó La luna El lirio Y el ancla Yo que Estoy apurada Por a Generalmente Lo saco después A esto Pero me da Como que necesito Seguir aclarando Un poco más Y mirá lo que me salió En el corte El corazón El corazón El amor La salud Acá pasó algo En tu casa En tu familia En tu seno familiar Acá hubo algo Hay un pasado Que no estaba bien Y que yo creo Que la madurez Te hace ver Con más tranquilidad Las cosas Antes capaz Agarrabas Arrancabas Ibas con todo Y ahora Te lo estás tomando Con mucha más calma Te enterás de algo Acá sale algo a la luz Que no te gusta nada Esto está más que claro Y encima Es algo que viene Desde hace un tiempo No es de ahora No es de ahora Si aparece alguien Del pasado A traerte Falsas promesas Falsas esperanzas Ojo con eso Es alguien Que ya te hizo mal ¿Eh? Así que te veo Con esa energía Te veo con esa energía De rechazar lo que venga Pero me parece Que lo que viene Viene de gente Que ya Vardió antes Por así decirlo Así que Yo que vos Empiezo a tomar nuevamente Las riendas De tu vida Te veo Tratando de Equilibrarte Te veo Tratando de Aferrarte un poco A algunas amistades Que también puede ser Que haya traicionado Otra vez salen Las peleas Otra vez Sale En los vínculos Una traición Esperemos Que esta traición Que estés Apuñalada Por la espalda Con tu pareja O con tu pareja No tenga nada Que ver Con los engaños De los amigos Y si no Estás mal aspectado En un montón de cosas Yo lo que te recomiendo Acá Es que te concentres Más que nada En tu salud Acá Enfocate Porque mentalmente Estás más fuerte De lo que pensás Mentalmente Estás más fuerte De lo que pensás A ver En la salud Que pasa En la salud Has tenido que consultar A alguien A nivel mental Pero estás En situación De recuperación Ojo con las recaídas También Porque acá Hay como un ir Y venir Con el pasado Y puede ser Que esa energía También afecta La parte de la salud Yo te recomiendo Que si alguien Del pasado Te hizo daño El que no valora Tu presencia La que no valora Tu presencia Regalale tu ausencia Acá Hay que terminar Con cosas Que están arraigadas Desde hace Mucho tiempo Porque mira La luna El lirio Y el ancla El lirio Simboliza la paz Pero también Lo que está ahí Desde hace mucho tiempo Por ahí Estás enamorado Platónicamente De alguien Desde hace mil Y eso no te está Haciendo para nada Bien Estás anclado En algo que viene Desde hace muchísimo Tiempo Ahí Lo único que te veo Es que estás Tenés que trabajar Mentalmente Tu mente Enfócate En trabajar En tu mente Si haces terapia Si haces terapia Seguí Si la terapeuta Ves que no te ayuda Mucho Cambia Si tenés que ir al médico Andá Cualquier cosita Que te pase Andá Tratá de no caer Tanto En los malos pensamientos En las ataduras mentales En las ataduras mentales En la parte del hogar Mira Tauro Pero bueno Yo trato de ser Digamos Esto tomémoslo Como energías disponibles Si no te sentís Muy identificado O identificada Mira tu ascendente Tu luna Que a veces Se pueden sentir Mejor identificados Te veo Que estás rompiendo Cadenas Te veo Que te estás queriendo Alejar de la gente Que te hace mal Y te veo En el hogar Y en la familia Tratando de hacer Las paces También Desde un modo Un poquito más astuto Más inteligente Valora tu imagen Valora vos mismo Tu presencia Valora vos mismo Tu presencia Y trabaja en vos mismo En tu yo Acá hay cosas Que sanar Hay cosas que arreglar Sobre todo Cosas del pasado Hay una mujer Si sos hombre Hay una mujer En tu vida Desde hace muchísimo tiempo Que no la está pasando Muy bien Y si sos Y si sos mujer También Hay un hombre Que tiene una energía Muy fría Que ya No divierte mucho Así que Apatía Este no va a ser El mejor mes Pero bueno Ojalá que les sirva Para pensar en positivo Si ven que la cabeza Se les va Para pensar en negativo Péguense un chascarrillo Así que bueno Tauro Eso es lo que tengo Para vos Para el mes de junio Espero que lo llevemos Lo mejor posible Que arreglemos Ese corazón Urgente Y bueno Nos vemos la próxima Les mando un saludito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!